Buenas chicos, como anda? Venimos con un mazo de Pokémon 3SG, medio meme, medio gracioso, medio que funciona, que es de Rata, que es más o menos uno de los primeros que usé cuando empecé en el Pokémon Online, que claro, era bastante fácil armar y en secundario, en expandido, como que, hablaba bien, o sea, lo que hace Rata es parecido al otro que yo hice de Yedinja con Ditto, de paso se los dejo acá, el concepto es el mismo, Super Fang, encima por las mismas cantidades de energías, lo que hace es, pones contadores de daño en tu Pokémon hasta que le queden 10 de vida, nada más, o sea, 10, lo mismo que hace Yedinja, ese es esta etapa 1, Rattacate, fácil, lo bueno que no tiene costa retirada, evolución de Rattata, y lo que vamos a combinar, yo lo he combinado, por ejemplo, este es mi armado de viejo, viejo, con Garbodor, que lo que hace es una vez durante tu turno, si hay un estadio en juego, no tiene por qué ser tuyo, puedes envenenar al Pokémon activo, entonces, claro, la estrategia es envenenar al activo, hacer Rattacate, dejarlo en 10, y ese veneno le saca 10 y justo le matas, entonces, le puedes matar cualquier cosa, y yo con Rattacate siempre fue eso, de matar a los GX, a los VMAX, y era muy gracioso, porque una ratita, pum, te lo noquea, y así de una, ni siquiera haces daño, no haces ataque, no atacas. Entonces, llevamos 3 Rattacate, 3 Rattacate, bueno, hay otro Rattata mejor, pero bueno, es el que tengo, 3 Rattacate, un Ditto, porque el Ditto es lo bueno, que con la habilidad dice, uno de tu turno, puedes poner una etapa 1 sobre Ditto, o sea, Ditto hace como de básico, como un comodín, entonces puedes utilizar como un Rattata, evolucionando en Rattacate, o utilizarlo como un Travish, y evolucionando en un Garbodor, porque no hace falta. Y además tenemos Zorúa, que lo que hace es, para evolucionar a Zorak, este que te trade, la habilidad trade, que te hace robar cartas, y si no, el Zorak, este que Phantom Transformation, que se transforma en una etapa 1, entonces, si a nosotros nos falta un Rattacate, nos transformamos en un Rattacate de la pila de Descartes, y lo cambiamos, o lo mismo con Gardevoir, con Garbodor. Después, esta Pococo, para poner unas energías eléctricas de la pila de Descartes a los Rattacate, ahora vamos a ver por qué, un Tappole de GX, para buscar un partidario, y el enlogro, también como comodín, porque lo podemos poner en la banca, inclusive con Zorak, o ponerlo arriba de Ditto, y lo que hace es, como ya saben, la Twilight Inspiration, que si al oponente le quedan dos premios, perdón, le queda uno solo, puedes robar dos premios con este ataque, directamente. Entonces no puede servir en algunas situaciones. Compute Zorak, para buscar cualquier cosa que queramos, descartando dos cartas. Feel Blower, para sacar algunas cosas, como el Estadio del Silencio, algunas cosas que no puedo joder, por ahí uno solo. Y acá también está otro combo, que ponemos, en realidad el combo original es con dos Toxic Laser, porque esto también te envenena directamente. Pero bueno, con Gardevoir también se puede hacer la combo, lo podemos envenenar con Gardevoir, con Garbodor, o con el Láser, para hacer el Rattacate. Cuatro Level Ball, para buscar Pokémon de 90, Rattacate tiene 60, o sea que ten cuidado con eso también. Una Nist Ball, no, una Nist Ball para básicos en la banca, Quick Ball también para más básicos, una Ultra Ball, para cualquier Pokémon. Y la Stretch, para regenerar alguno que queramos. Tres Biasikers, para buscar partidores de la Pile de Descartes a nuestra mano. Y como Estadio, para que funcione la habilidad de Garbodor, ponemos el Skyfield, que también nos da más banca. Podemos poner varios Rattacate, Crobat, e incluso si nos sacan el Estadio podemos descartar los Crobat o los Tapulele. Después para robar una Cintia, un Guzma, también puse la Trampa de Koga, este es el mato viejo que tengo. Que también es un partidario que lo usas y pones al activo, confundido y posicionado. Entonces, lo envenenas, también otra forma de hacer eso. N para desrumpir la mano del oponente, robamos los premios que cada uno tenga. Pierce está bueno porque busca un Pokémon oscuro, que puede ser el Zoroark, Zorua o el Garbodor. Y una energía, entonces para buscar las energías especiales con las que vamos a atacar. Ranger es importante contra el ADP, porque evita los efectos de los ataques, eso le cancela el ADP. Y además el Bicca Vault, también si nos bloquea los ítems podemos usarlo. Razer para robar. Esta es la pose, pero no es necesaria. Podes poner en tu mazo un Pokémon, una energía, un Estadio o una herramienta. Como para regenerar algo. Tenemos una piedra, una de estas para Witherborn. Y bueno, estas son las triple aceleración, que son tres. Y se las puede poner solo porque es una evolución, pero se descarta a final del turno. Pero nosotros no nos importa porque atacamos a Rattacate. La idea es atacar a un Pokémon grande. Y al Rattacate nos van a matar, así queda lo mismo. Y acá está la combinación de eléctricas y dobles incoloras para por ahí cargar algún otro Rattacate. Pero bueno, en realidad se puede cambiar un montón de cosas. Como es viejo lo voy a dejar así. Pero podés sacar el Tapu Koko, sacar las eléctricas, sacar estas y dejar cuatro triples. Y poner los regeneradores de energías también. Se puede sacar un Fill Blower y poner más. Yo creo que lo mejor es poner más partidarios para que tenga robo. Porque lo único que le falta es consistencia. Así que vamos a ver este mazo de divertido. Y robo a premios sin hacer daño. Eso es lo gracioso de Rattacate. Y te baja cualquiera. Así que vamos a la escalera a ver cómo nos va. Bueno chicos, vamos con este mazo de Rattacate. Re loquete que a mí siempre me gusta. Vamos al segundo. Va, no sé. A ver, si me ponen primero mejor. Estamos en expandido así que primero. Primero está bien. Vamos a ver cómo sale con este armado. Hicimos Mulligan. Igual la oponente ya vio que tenemos un Rattacate. Ratti. Uf, que mala mano. Madre mía. Este tiene cinco. Este es Meloeta. Bueno, Meloeta. Meloeta no es un buen matchup. Porque... Salvo que le hagamos voz sordes no a los Genesect. Inclusive pegarle con este. O con el mismo Zoroark. Con el otro Zoroark. Ah, bueno. Es Mew. O sea que Mew aún mejor. Esto que hace te lo duerme. Naspoison and asleep. Bueno, energía. Ya está. Paso. A ver. O sea, a ver. Meloeta. Va, si es Mew. Si es Mew. Tiene que ser Lino. Y no me puede hacer voz sordes. Salvo que tengo una cuerda. Si es... Sí, sería eso. Vamos a ver. Tiene N. Vamos a ver si me hace algo. Yo tengo el... A ver, si me toca un... A ver, necesito algo. O sea, un Research. O, a ver. Tiene energía. Vamos a ver si hace Lino. Porque con Lino el tema es que... Ojo que no tiene... No tiene mucha cosa, eh. Bueno, no me quiso hacer N. Guzma. Ok. Pero una carta. No me diga que robó Genesis. Es así Mew. Aunque te quede con una carta te va a servir. Es increíble. Quick, no. Olvídate. Pero bueno, le tiene que tocar Lino. Para hacerme algo. Yo hubiera robado otro gen. No sé cómo robas ahora. Ok. Uh. Qué suerte que tuve. Vamos con Research. Oh. Oh, Cynthia. Bueno, Cynthia. Cynthia. Entonces, lo que vamos a hacer es... Energía... No. Brother, qué grande. Pero, ¿cómo se fue? ¿Por qué no me dejan jugar, chicos? Si me ven, déjenme jugar. O sea, ni siquiera asomé el Raticate. Nada. Miren lo que siempre fue asiste. Más un montón que no jugaba. Vamos a darle otra. Otra Pocomique. Bueno, chicos. Vamos con el mazo de Raticate. Esta vez ganamos. Vamos a ir primeros. A ver qué onda. Oh, otro Mulligan. Pero yo tengo varios básicos. A ver. Ahí me está viendo el Zoroark. Pero todavía no se sabe qué es. No se sabe. Bueno, Dito. Dito está bien. Tampoco todavía sabe. Pero, bueno. Voy a hacer igual alguna que otra cosa. ¿Otra vez? ¿Es el mismo o no? Es otro. Ok. Vamos a hacer Nido Ball. Lo que pasa es que yo creo que haría un Crobat. Así que voy a hacer... Vamos a ver. Vamos a hacer Raticate. Voy a descartar... No me acuerdo ahora para qué puse el compresor. Me parece que está... Ah, para las energías. Y podría descartar otra energía más. Y el Ranger. Vamos a ir ahí. Y vamos a hacer Crobat. Aunque no es mucho de mi agrado hacerlo. Pero me gustaría tener una energía, viste. O bajar a uno que otro básico también. Bueno, un Raticate. Bueno, a buscar una triple. De última tengo una triple acá con Pierce. Si no me mata al Dito. Yo podría poner... Ah, no. Es menos Eta. Ok. Ok. Matarme al Dito es malo. Porque le podría haber pegado con este. Igual... Bueno. Tiene que hacer el Lisa Sparkle. Si hace el Lisa Sparkle está bueno porque puedo evolucionar un Raticate. Pero justo en este matchup no es muy útil. Porque... Mi Loeta... O sea... Tiene 90 de vida. Tendría que matar a alguno de estos. Bueno. Matármelo me lo va a matar seguro. O inclusive puede pegarme... Puede buscar un estadio y hacerme voz orde si alguna. Pero no creo que quiera hacerlo. Dito me parece más importante. Así que... Vamos a ver... Si, Maroveta es justo. Es como que... No, no es ideal. Así que... Si, lo que necesito es eso. Una... Una triple. Y algo para hacerle la pistolita, digamos. Vamos a ver. O sea, está cargadísimo. Ok. Uno y uno. Yo estadio no me acuerdo si tengo. Creo que... Creo que no. Ok. Dito fuera. Lamentablemente era un buena... Una añadidura. Otro... Bueno, otro Rotecate. Yo la energía la tengo. Pero no tengo el follow up. Así que voy a tener que... Y... Voy a tener que hacer esto. A ver si me toca... Energía y la pistola. Ok. A ver qué puedo hacer. Sacar esto. Esto y esto. Y entonces... Yo hice cinta. Bueno. Es que no sé, chicos. Qué voy a hacer. Voy a tener que... Tapulele para el turno que viene. Y... No sé. Ah, ¿este qué hacía? Descartaba una herramienta. No, no pasa nada. Bueno. Sacrificar un Rotecate. Vamos a ver si tiene voz o algo. Tableta. Cramo. Bueno, le da todas caras a mi amigo. La verdad que tiene una buena suerte. No tiene más energías. Eso sí. Ah, el Shrug. Ok. Por mí mejor. Por mí mejor. A ver ahí. Bien. Al fin. Cramo no. Necesita el estado igual. A ver, a ver. Yo necesitaría eso. Tal vez descartar un Rata Kate. Bueno, ahí me lo mato. Está bien. Es que sí. Necesita muchas cosas para Maraveta. Es como demasiado. Vamos a ver si le podemos hacer. Bueno, es que N. Ni hace falta tener unos Genesect ahí. Tengo otra energía. Bueno, voy a tener que hacer esto. I won't do it. Vamos a research. Perder doble de estas. Bueno, no es gracioso, pero no es mal. Bueno. Ahí le matamos uno. Bien. Voy a... El Soror que está bueno también. Es buen atacante. Además tengo el Pierce en la mano. Pero bueno, lo malo es eso. Super fan. O sea. A ver si tengo Guzma. Es como desperdiciar todo justamente el potencial de Rata Kate. A ver. Tiene un Guzma. Por ahí tiene un Guzma, ojo. Él me hizo... Ah, él me hizo Cambiador Cruzado. ¿Cómo se llama este? Custom Catcher. Bueno, tiene todo. Es que... Como te digo, contra este mazo es complicado. Regenerar energía creo que tiene... Ah, tiene dos. Pensé que tenía menos. El Esa Spaka. Eh... Bueno, lo puso acá. Ah, sí. Tiene la piedra. Digo. No creo que no lo pueda retirar. Ahí me va a matar de nuevo al Rati. Yo tengo otro acá. Pero la verdad que le puedo pegar con el Zor Orc. Y matárselo. ¿Cuántas regeneradores de energía tiene? Ya usó... Uno solo. Sí, es que el eslogro sería lo ideal. Vamos a ver si me hace vosotros a este. O qué hace. En ese caso no. No hay problema. Le hago Koga y ya está. O por ahí está buscando un estadio. Estadio debe tener... ¿Custom Gatchel de nuevo al Zororua? Ah, el Krobat. Ok. Y yo si le hago N... No, no tengo N. Que no tengo estadio. Se equivocó. Vamos. Vamos, Ratici. Claro. Bueno, se equivocó. Yo lo tomo. Lo tomo. Lo tomo como victoria. Claro, le factor estadio. Contra la melota es difícil. Lo único que hay que hacer es el logro. El logro sería lo ideal. Tipo... Porque íbamos un par de premios atrás. Y ponerle con ese... Hacer algo. Pero bueno, mi oponente se equivocó. Así que vamos a ver si nos enfrentamos a un... Yo quiero un GX. Aliados. A ver que eso es... O un B-Max. A ver qué onda. Bueno, chicos. Vamos con otro de Raticite. Ganamos nuevo. Tomaso gracioso me encanta. Pero encima está bueno. Lo que pasa es que sí. Justo el anterior nos tocó un mal matchup. Pero bueno. Vamos a ver qué ondita. Uh, esto está bueno. Eso está bueno. Vamos a ir con... Otro de estos. Odito. Bueno, tengo el Quick Ball. Tengo ahí las cosas. Energías tengo varias. Y tal vez... Tal vez... Era... Tengo el Pierce. O sea que tengo... La energía asegurada. Lo que necesito es... Una pistolita. Para envenenárselo. Ok. Bueno. Todavía no. Todavía no hay... Todavía no tendría eso. A ver. Puede ser... Puede ser EDP. En ese caso tengo el Ranger. Así que... Este es EDP. Esto es lo genial. Esto es lo que más me gusta. Ojo. Si me pone un estadio... A ver. Si me pone un estadio tipo un Caotic Sword. Que suele tener EDP. O un Stormy Mountain. 2 Tines. 2 Tines. Si lo puedo. Porque puedo evolucionar a este. Y hacerle el veneno. Y matarle a EDP es... Glorioso. A ver. A ver si me hace el Decreation. Si no me lo hace. Yo estoy tranquilo. O sea no... No tengo apuro. Doble EDP. Ok. Uh. Sabroso. Bajame un estadio. Por favor. Bajame un estadio. No. 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 Si no voy a tener que buscar la pistolita. Y se complica un poco. Ok. A ver. Tiró bastantes cosas. Lo puede lograr. Este es el Lady Pee de Alexander. El viejo. Bueno. A ver. Tiene el Energy Switch. Me muero. No. Ok. Ok. El turno que viene me hace... Ya sabemos lo que me va a hacer. Yo voy a poner una energía. ¿Qué hace este? Drag. Drag a car. Ah. Esto me gusta. Hago drag a car. Y... Y lo cambio acá. Tengo la triple. Buenísimo. No. Entonces hubiera puesto otro. Pero bueno. A ver. Lo que necesito es que... Me ponga un estadio. En caóticos suelo. Sí. Tiene Switch pero tenía globo. Claro. Este es el estándar del viejo. Ok. Bueno. Voy a tener que ser Ranger. Me tocó el Garde. Pero no tengo estadio. Ese es el problema. Me metí que ser Ranger. Pero bueno. Lo que puedo hacer... Uf. Casi me equivoco. Bueno. Nada. Lástima. Lástima que no tengo la pistolita. O sea. Por lo menos le pongo presión. Si me quiere atacar con este. Además yo ya hice... Ya hice Ranger. Así que... No tiene la ventaja de los premios. Ni el aumento de cosas. Me faltó el estadio. Chicos. Por una carta. Me va a atacar... Pero bueno. Yo lo ataco con cualquier cosa. Y se lo mato. O sea. Está en 10. Vos solas un Crobat. Ok. Se equivocó. Porque yo no hice Ranger. Bueno. O sea. Igual yo no tengo retirada. No lo puedo levantar al Crobat. Lástima que no me puse en estadio. Y yo no sé si tenía en el mazo. Quick Ball. ¿Qué puedo bajar con Quick Ball? Algo interesante. Bueno. Puedo hacer esto. Me gustaría este Sorua. Y cambiarlo. Es que no tengo cambio tampoco. No tengo un Red Fridge. ¿Puedo hacer Guzma? ¿Puedo hacer Guzma? Sí. No, pero Guzma no quiero. Porque yo quiero matar a esta gripe. Ah. Le puedo hacer Koga Strap. Claro. Ay. Malísimo. Hola. Es muy malo este mazo. Bueno. Se muere solo. Chao. Ahí tenemos tres premitos. Necesitaría eso. O un estadio. O una pistolita. A ver. Queda un premio. Ahora puedo retirar el Crobat. Pero no. No me interesa. A ver. Lo mejor que puedo hacer es hacer un boss ahí. Pero bueno. Ya gasté el Tapu Lele. En el Koga. Si me toca una energía. Puedo hacer Koga de nuevo. Ojo con eso. Si me toca. Oh. Sí. Claro. Energía o. Me puede tocar o energía. O la pistolita. Y cualquiera de las dos me sirve. Él no se dio cuenta que yo lo hice Ranger. O no sabe. No sabe que Ranger cancela los efectos. Por eso el ADP. La Alte Creation no sirve. Si ponen los choices que quieras. No. No pasa nada. A mí no me interesa. O energía o pistolita. Chicos. Lo hacemos por el cardboard. Y no me puso ningún estadio tampoco. Y yo no tengo. Porque si no. Se le majaba. Ay. Ratata. Ratata. Wait. Para. Para. Para que tenga una opción. Tengo una opción de hacer esto. Este. Energía. O inclusive esta. Ah no. Necesito esta. Puedo hacer el Sorua. El Soruar este. Bajar uno de estos. Descartar. Esta. Al final las redes no. Ay. Casi. Casi. Bueno. Lo que pasa es que si. Estoy quedando en pocas. Bueno. Sopro fan. El igual con este no puedo atacar. Así que lo voy a tener que retirar. Seguramente me hago un Guzma. Y eso es una cagada. Por eso te digo. El no tener estadio me mató. Me mató mal. Si. Voz sorda. Igual no me puedo atacar con este. Va a tener que descartar energías. Ok. Tiene switch. Necesitaría hacer un. N. ¿No? Dejarlo sin premios. Eso sí. Este cuando se hace es 20 por. Mis Pokémon en juegos es 100. Necesito N chicos. N. Si N es porque si no. Me va a hacer otro boss. Ok. Vamos a hacer triple. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer esto. N. 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 Tengo el esloguro también. Bien. Pero le tiene que quedar un premio. Ok. Podría ser pistolita. Pero yo prefiero N. Y después buscar la pistola. Vamos a ver. Ah. A mí me quedan tres premios. Fuck. Qué desastre. Lito está bueno. Cúcate. Cúcate Lash. Ay Dios. Puedo hacerle otro N. Y. ¿Qué más? Y esloguro. Ah. Ya sé. Puedo hacerle pistolita. No. Tiene boss orders. Qué lástima. Buenas chicos. Vamos con otro partido. De rata. Que quiso. Vamos a ser súper gracioso. La verdad. Está bueno. Perdimos una moneda. Pero a ver si nos ponen primero. Eso estaría bueno. No me quejo. Porque generalmente es pandido. Ya saben. Quieren ir segundos. Así que vamos a ver si podemos ir primero. Vamos primero. Sí. Así nos podemos setear. Bueno. Tenemos mulligan. Y mi oponente seguramente vea lo que tengo. Pero bueno. Ojalá nos toquen pokémons grandotes. Así le sacamos todo el HP. Y de una. De una. Y se pudre todo. Ok. Estamos ahí. Así que. Ahí está un par de básicos. Bueno. Me hubiera gustado un poco más. A ver una ultra ball. Una ultra ball sería genial. Si descarto esas dos. Mewtwo. Ojo con Mewtwo. Ojo con Mewtwo. Mewtwo vieja. Bueno. Seguramente me tire el estadio. Sí. No tenía igual opuesto. Pero bueno. Tiene el Gengar. Y tiene. Ah. Lo otro. Ok. O sea que no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Me va a cancelar la mano. Ok. Bueno. Me puso eso. Cadorixual. Está bien. Por lo menos es otro estadio. Esto que hacía. Dice. Tres Pokémon diferentes. Descartas dos y buscas tres más. Descarto el Tremnon y todo eso. Pero bueno. Va a tener que poner energía. Sí. Ah no. Dice. Buscas. When you play this card. You may discard five other cards. Y. Ah. Bueno. No busco. No busco. Ah. Sí. Está buscando. Apa. Mirá que viene. Inkey. O sea que carga energía con el mal. ¿No? Me va a hacer Horror House. Ok. No puedo hacer nada. Podría retirarlo. Pero bueno. Igual no tengo absolutamente nada. La verdad. Bueno. Por lo menos me hace Horror House. O sea que todavía tengo la posibilidad. De. ¿Qué me hizo? Roxanne. No sé qué agarró. Pero creo que. No sé si era Roxanne. Bueno. Me va a hacer. No sé qué va a hacer. El Poltergeist. ¿No? Que agarró. Malamar. Y este Malamar cargaba energías. A uno de tu banca. Está bien. Bueno. Está bueno. Me gusta. Me gusta este más en Mewtwo. Con Malamar. No me atacó. Guay. Me va a hacer el. Yo sigo bajando cosas la verdad. Estoy diciendo cualquiera. Tendría que. Bueno. Bajo uno más. Tendría que haber dejado esta. Esta. En la mano. Me puedo hacer inclusive este ataque. No. Todavía no. Porque no. No tiene energía especial. Ah. Otro Malamar ahí. Va a ser el de Tremland. Of course. Necesito. Ah. Poltergeist. Qué tonto. Tenés que haber hecho. Ah. Guay. Ah. Poltergeist. 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 Bueno. Dios. Qué mal. Qué más malo. Qué más malo. Porque no. No tiene robo. Necesito. Por lo menos que me toque. Un. No sé. Una Quick Ball. Porque estoy ahí nomás. Necesito. Necesito robo. Para evolucionar. Al Travis. Y a. Y a hacerle con el Ratakit. A mí me hace Nightwatch. Me va a poner dos cartas en el mazo. Que bueno. Igual mucho no me importa. Bien. Me quedó energía. Necesito. Un Research. Algo. Un. Algo. Robar. Ok. Ah. Justo. No. Claro. Se me envenenó. Y mirá las últimas dos cartas que necesitaba. Ahora. Bueno. Me puedo hacer Nightwatch igual. Pero bueno. Vamos. Ahí está Rattakit. Es que es menos consistente que. Ahí está. Mirá. Chao Mewtwo. De una. Tres premios. A casa. Lo malo es que. Bueno. Tengo una Quick Ball. Pero no sé si tenía. Sí. Tenía. Sí. Tenía. Creo que tenía a Crobat y a Tapu Lele. A ver. Me falta matar a un Mewtwo. O sea. Que no estoy tan mal. Él si me hace Nightwatch. Que me lo puede hacer. A ver. Sí. Me voy a poner. Dos cartas. Eso es lo malo. Nightwatch. Es muy buen ataque. Ojalá la Quick Ball me la deje. Por favor. Es lo que quiero. La Quick Ball. O un Top Deck también. Cualquier cosa. Yo voy a hacer lo puedo envenenar. Eso sí. Así que ya lo dejo preparado. Guzma. Ok. Bueno. Está bien. No se lo puedo envenenar. No importa. Pero tengo la pistolita. Tengo un montón de cosas. Quick Ball. Déjame la Quick Ball. Sí. Así puedo robar. Vamos chicos. Que lo digan a mí. A mí o tú. Si se lo mato. ¿Cree? Ok. No importa. En el estadio no me importa. Sí. Sacar. Crobat. Vamos con toda. Crobat. Mirá como zafamos del Nightwatch. Necesito energía y pistolita. Ok. A ver. Déjame pensar. Porque. Puedo hacer. No. Que a ver. A ver. A ver. A ver. Yo puedo hacer. Energía. Puedo hacer Tapu. No. No lo tengo. No lo tengo todavía. Me parece. Vamos a. Voy a descartar algo. Podría hacer este. Poner energía. Pero me falta uno. Yo necesito la pistolita. El Koba. Todavía no lo tengo. Necesito. Sí o sí. La pistola. Así que voy a tener que hacer esto. Research. Tengo research. Me parece que sí. Porque si yo bajo el Tapu. Le le pongo energía. Pero me faltaría el Ratakate. Y la pistola también. No le voy a sacar al estadio. Aún. N no me sirve tampoco. Cynthia. De última puedo hacer Cynthia. No sé chicos. Estoy nervioso. Esto. Inclusive yo me puedo sacar esto y. Porque Pierce. Si hago Pierce. Puedo buscar la energía. Pero me. Y un Pokémon oscuro. Pero me faltaría. Y si no me mataba. El Garde World ganaba. Nah. Joey. Vamos a hacer research. Ya está. Todo o nada muchachos. Ya está. Triple. Y pistola. Triple. Y pistola. Vamos. Vamos. Chicos. Contra Mewtwo. Sí. Uy. La pistola está. Pero la triple no. Aquí está la triple. Muchachos. Lo que sí puedo bajar. Es hacer Quick Goal. Esto. Bajar uno de estos. Yo. Igual le voy a hacer pistola. Porque tengo dos. Así que. Ok. No se lo dormí. Así que voy a. Voy a ir a Crobat. Porque él no me lo puede matar. Con el Nightwatch. Si me hace Nightwatch. No me lo mata. Entonces. Tal vez. Que no tengo más robo. No tengo. Necesito. Ah. El Razer no me trajo nada. Eso es lo malo de este mazo. Ok. No es consistente. Pero es muy gracioso. A ver. Él me puede hacer igual. Ah. Me puede hacer Guzma. Claro. Y me puede inclusive matar un Rattata. Son desastres estos. Estos bichos. No está fácil. Pero bueno. Este es el ejemplo contra Rattata. Que con dos minutos ya está. Pero lo que pasa es que le falta consistencia. Pero bueno. Nada. Uy no. Fuck. No me digas. No me digas que se puede hacer algo. Ese Blasephanom creo que sí podía ser. Oh. Es terrible bicho ese. 12 contadores. No. No. Me hace mierda. Bueno chicos. Hasta acá fue. Y claro. Yo tenía el parasol para eso. Para eso. No. Me pone 12 contadores. Me mata todo. Igual para. A ver. Para. Encima me lo... ¿Qué? No entiendo. No. Claro. No lo puedo retirar. Qué bien la hizo. No. Me destruye. Igual no sé a qué me va a matar. Dice 12. Me tiene que matar a los Rattata. Qué bien. Qué bien que me la hizo. Qué buen mazo este. Ojo. Lo voy a probar. Ese es el tema. Me va a matar a estos ratitas. Pero yo tengo igual el Swordwork. El tema es que... Esa es la cuestión. Que ahora... No lo puedo retirar. Y tengo la tablita. Ah bueno. Tengo una piedra. Pero no. Necesito muchas cosas. No. Necesito muchas cosas. Ah. Ah. Qué lástima. Ah. Estamos ahí. Nomás de Mewtwo. Pero bueno. Ven lo que es. Es eso. Claro. Es que no lo puedo retirar ya. No me tocó piedra. Me va a hacer de nuevo lo mismo. Me mata a dos Pokémon. Y ya está. Aunque no hubiera bajado. Podría haber... No. No. Podría haber bajado este. No sé. Es la última que queda. Que se duerma. No. No se muere. Bueno. Ay. Qué lástima. Bueno. Nada. La última prueba con Rata Kate. Eso. Lástima. Lo que pasa es que es un poco consistente. Pero es muy gracioso eso. Vieron cómo a Mewtwo lo maté de una. O sea. Sacarle todos los contadores. Y envenenarlo. Y... Knockout. Pero bueno. Está bueno ese mazo. Me gustó el mazo de Mewtwo. Por ahí lo pruebo. Ojo. Es por deck. Lo pruebo para la próxima. Qué dicen. Está bueno. Déjenme en los comentarios. Bueno chicos. Si les gustó. Dejen like. Lástima. No lo. Les faltó. Les faltó ahí. Nafta. Les faltó un poco de arranque. Pero está bueno. Está bueno porque liquida a todo. Y eso es lo más divertido. Con Rata Kate. Que puedas hacer eso. Así que dejen like. Si les gustó. Comenten. Qué les parece. Y bueno. Suscríbanse para más contenido. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbanse para más contenido!